Así puestos en pie vamos a alabar el nombre del Señor Al mundo paz nació Jesús El corazón ya tiene luz y paz su Santa Grey Y paz su Santa Grey y paz y paz su Santa Grey Al mundo paz el Salvador en tierra reinará Ya es feliz el pecador Jesús perdón le da Jesús perdón le da Jesús Jesús perdón le da Al mundo Él gobernará con gracia y con poder A las naciones Él mostrará su amor y su poder Su amor y su poder Su amor, su amor y su poder Amén Que bueno que podemos celebrar en este día el nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo A Belén, a Belén A Belén, a Belén pastores A Belén, a Belén llegado El amor de los amores ha nacido en un portal A Belén, a Belén pastores A Belén, a Belén llegado El amor de los amores ha nacido en un portal Navidad, Navidad, que felicidad Navidad, Navidad, que felicidad Cuando Cristo vino a mi ser Cuando Cristo vino a mi ser Cuso paz en mi corazón Ya me llanto a mi más dolor Que linda esta Navidad Cuando Cristo vino a mi ser Cuso paz en mi corazón Ya me llanto a mi más dolor Que linda esta Navidad A Belén, a Belén pastores A Belén, a Belén llegado El amor de los amores ha nacido en un portal A Belén, a Belén pastores A Belén, a Belén llegado El amor de los amores ha nacido en un portal Navidad, Navidad, que felicidad Navidad, Navidad, que felicidad Cuando Cristo vino a mi ser Cuso paz en mi corazón Ya me llanto a mi más dolor Que linda esta Navidad Cuando Cristo vino a mi ser Cuso paz en mi corazón Ya me llanto a mi más dolor Que linda esta Navidad Amén, denle un fuerte aplauso al Señor esta mañana Que bueno llegó la Navidad Muchos esperan todo el año Para esta temporada Para este día Para los regalos que van a recibir Y cuando deberíamos estarnos enfocando Que el regalo que recibimos Fue el nacimiento del Señor Jesucristo ¡Ven! 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 Sigur de la Navidad Fue el nacimiento del Señor Que bueno llegó la Navidad Que bueno llegó la Navidad Que bueno llegó la Navidad tiene alegría, Cristo es la Navidad, y el que tiene al Cristo tiene alegría. ¡Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad! ¡Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad! ¡Oh hermanos, vamos a cantarle! ¡Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad! ¡Oh hermanos, vamos a cantarle! ¡Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad! ¡Qué bueno llegó la Navidad! ¡Qué bueno llegó la Navidad! ¡Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad! ¡Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad! ¡Oh hermanos, vamos a cantarle! ¡Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad! Oh hermanos, vamos a cantar Qué bonito es cantar el Señor en la Navidad Sin Cristo en la Navidad Qué triste sería tener una Navidad sin Cristo Sin Cristo en la Navidad El mundo te ofrece el cañón Nunca empieza Jesús Cristo Sin Cristo en la Navidad El mundo te ofrece el cañón Nunca empieza Jesús Cristo Confiesa de fin de año El que ha dado paz, el que ha dado paz Nunca empieza Cristo en esta Navidad El que ha dado paz, el que ha dado paz Nunca empieza Cristo en esta Navidad Sin Cristo en la Navidad El mundo te ofrece el cañón Nunca empieza Jesús Cristo Confiesa de fin de año Sin Cristo Sin Cristo en la Navidad El mundo te ofrece el cañón Nunca empieza Jesús Cristo Confiesa de fin de año El que ha dado paz, el que ha dado paz No empieza Cristo en esta Navidad El que ha dado paz, el que ha dado paz No empieza Cristo en esta Navidad Bien 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 ¡Gracias! Venid, pastorcillos, venid a adorar al Rey de los cielos que nacen mudas. Sin gritas ofrendas podemos llegar, que el niño prefiere la fe y la bondad. Un rústico de...